Hola que tal amigos de G7 Magazine, estamos ni más ni menos que con una guapísima que es Rosana San Juan que ahorita está regresando triunfalmente a las novelas con Corona de Lágrimas No, no es Corona de Lágrimas, es la mujer del vendaval y la productora es mi querida amiga y además la admiro y la queremos muchísimo, Mapa Bueno, me falló el nombre muchachos, pero ya nos dijo Rosana No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada Rosana, ¿cómo te sientes con este regreso a la televisión? Estoy muy contenta, muy muy contenta, estoy compartiendo el escenario con un Alfredo Adame, Marco Muñoz, María Marcela con compañeros maravillosos y estoy muy muy agradecida Y nosotros muy agradecidos de que un rostro y una categoría de actriz como lo es Rosana San Juan regrese a las novelas, la vamos a estar viendo en la mujer del vendaval, no se lo pierdan Próximamente, ¿cómo va a estar el horario? No se lo pierdan No quiere decir nada Rosana Parece que es como a las 7 de la noche, algo así, no estoy muy muy segura Rosana, perdón Rosana, de tu galardón de esta noche Feliz, porque además he sido testiga de alguna manera a lo largo de varios años del crecimiento de mi hermanito que es Pedro y estoy muy orgullosa, muy orgullosa, contenta además de tener el honor de que nuevamente reconozca pues el camino andado de manera profesional Rosana, mándales un beso a todos los hombres que te añoran porque eres una guapísima en G7 Magazine.com, mándanos un saludo y un beso de Rosana San Juan Un beso, un abrazo bien apretado de su amiga Rosana San Juan a todos mis amigos, por favor, que les llegue directo Rosana San Juan galardonada de verdad aquí, se lo merece de verdad, es una muy buena actriz, Coctel de la Moda 2012, esto es G7 Magazine, siempre los mejores eventos, un beso de nosotras dos, adiós Adiós